La familia Grullón, como ustedes saben, es una familia de amplio prestigio, de un gran prestigio en el orden empresarial, financiero, social en nuestro país. Y a partir de ayer, con la representación de Manuel Alejandro, su familia, a través de una empresa, ha adquirido el 50% de los derechos de RIMAX República Dominicana. Y cuando conozco en profundidad, tanto a Melido como a cada uno de los broker owners que están aquí, ahí es que yo, a mí me queda muy claro que yo quiero ser parte de esta familia. Y que todos mis sueños que tienen que ver con el sector inmobiliario se pueden llevar a cabo aquí.